A pesar de que Toluca salió con una goleada de 3-0 a cuestas del estadio universitario frente a Tigres, a Hernán Cristante, timonel del cuadro Escarlata, no le desagradó el partido dado por sus pupilos, aunque reconoció que deben de mejorar varios aspectos. Te queda el sinsabor de la derrota, obviamente la derrota nunca cae bien, pero sí deja puntos importantes. No me desagradó el equipo en su accionar, en su forma, hay jerarquías también dentro de las canchas y hoy nos encontramos con un buen rival, hicieron bien las cosas y no tengo números pero en posición estuvimos bien, en terminación estuvimos mal, en creación de jugadas tuvimos las mismas situaciones de gol que Tigres, pero a veces las cosas te salen al revés, comentó. También el estratega argentino resaltó que las ausencias de Pablo Barrientos y Rubén Sambueza pesaron en su equipo, pues son los hombres encargados de cargar con la ofensiva y creación de jugadas, por lo que espera volver a tenerlos pronto. Si vamos a resultado digo que sí, si vamos al juego digo que no. Hablaba recién de jerarquías, el rival, entró Martín Abundis, Vega, Vega cometió un error de falta de experiencia y esas cosas pasan, pero hay tres partidos en los que espero estén los chicos. Pablo, Barrientos, va a estar, no sé Rubéns, pero si ellos levantan el nivel del equipo, del juego, por capacidad natural, finalizó.